En el corazón En el cuerpo de viento Pensando en tu adiós Te pido que decidí por ti Si pudieras oír ¿Qué le coveringta en tu ejemplo? ¿Qué le coveringta en tu padre? ¿Cómo te cuide? ¿Qué le coveringta en tu familia? ¿Sí? ¿Para qué? Bueno, nos encontramos. ¡Oh, por ver! ¡Bate! ¡Los vemos! ¡Ah! ¡No vemos! ¡No vemos! ¿Los vemos! ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? ¡De verdad! ¿Quiero dejarla mucho más? ¿Tú quieres ir a jugar? ¡Es verdad! ¡Oh, sí! Si, trabajar conmigo y se están llenando, ¡Este al día siguiente! ¡Viva! 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 Me voy a ir a ganar de comer. Gracias. ¡Oh, sí! ¡Viva! Mira la vida con Viva a un planeta. ¡No tanto! ¿Cómo te dice que hay un problema? ¡Es que se me dice por el día de mal! Gracias por ver el video.